El Señor esté con vosotros. Y conces y bien. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él Ahí tenéis a una hernolita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta ¿De qué me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió Yo os aseguro Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor Palabra del Señor Pues celebramos la cifra de San Bartolomé, también llamado Natanael. Uno de los doce apóstoles del Señor Uno de los elegidos por él Como Felipe Que fue precisamente, como acabamos de escuchar El que le llamó Porque Dios nos puede llamar Y nos puede llamar directamente De una manera como muy directa, tipo San Pablo O nos puede llamar a través de otros Que suele ser también bastante típico, ¿no? De hecho, Pedro, por ejemplo, el primer papa El que le llevó Fue su hermano Andrés Andrés era más beatorrillo, ¿no? Y Pedro era menos beatorro Entonces Andrés andaba ahí detrás de Juan el Bautista Le gustaban las cositas de capilla Pero a Pedro pasaban esas cosas Y sin embargo, pues Pedro fue el primer papa Y Andrés, pues uno de los doce Pero no Y Natanael, pues el chico Era muy versado en las escrituras Porque, oye, cuando le llama a Felipe Le dice, oye, que hemos encontrado al Mesías De Jesús de Nazaret Pues dice, en Nazaret puede salir algo bueno Como que él sabía un poco de la Sagrada Escritura Y no se imaginaba que el Mesías, ¿no? Sin embargo, Felipe, que era el más tontillo Más ingenuo Pues, pues, sin embargo, le encontró primero Entonces, vas viendo la historia de las almas Como veíamos antes En el primer capítulo de la historia de un alma Sanatrista del niño Jesús Y hay de todo Y hay de todo Felipe es un hombre Tímido Inseguro de sí mismo Muy noble, por otra parte Pero con una ingenuidad propia De un hombre bueno, honrado, sencillo Siempre tendrá Jesús con él Pues, toques de delicadeza Conociéndole como le conoce No le da lugar a su indecisión No le dice si quiere ir con él Sino dice simplemente Sígueme Y Felipe va detrás Ya está Pues, más inseguro Natanael, sin embargo, es una persona Erudita Conocerlo de la ley Como Nicodemo Por eso Felipe le habla de Moisés Y de los profetas Porque este entiende de la materia Pero todos son llamados Por eso, como veíamos al principio De los ejercicios espirituales Qué importante es Conocernos a nosotros mismos O mejor dicho Conocernos como Dios nos conoce Y amarnos como Dios nos ama Porque lo bonito de la elección De los apóstoles Igual que la elección De todos los santos Igual que La elección de todos nosotros Por el día de nuestro bautismo ¿No? Desde ese día estamos predestinados Cuando se habla de predestinación En la Biblia Que se habla de predestinados De elegidos y predestinados San Pablo utiliza ese lenguaje En romanos, por ejemplo Está hablando De lo que somos nosotros Elegidos por el bautismo Como hijos de Dios Y predestinados a dónde? Predestinados al cielo Luego vendrá Calvino Y la liará Parda Dirá que si unos están Predestinados al cielo Y otros predestinados al infierno Y de esa congoje general Pues surge el calvinismo Y ese miedo En el que vivían Que solamente hay que ir a Suiza Para ver lo limpio que está Del miedo que les da Tirar una cosa al suelo Llegan los españoles Y como buenos españoles Tiramos el palillo ¿A dónde lo vas a tirar? A la servilleta Al suelo En un bar que se precie Que esté guarro, guarro, guarro Si no, no es un buen bar Pero los suizos no Porque vienen de Calvino Y entonces están predestinados Al infierno Y si tiran la servilleta al suelo Quiere decir que Menos mal que somos españoles Conclusión Por tanto Conocernos como Dios nos conoce Amarnos como Dios nos ama Conócete Acéptate Súperate Esa frase de San Agustín Que tenemos ahí fuera escrita ¿No? Y eso es lo que Lo que Lo que Hacemos en ejercicios espirituales ¿No? Vernos como Dios nos ve Que no tiene nada que ver A como nos vemos nosotros Nosotros solemos O vernos demasiado bien ¿Eh? Cuando estamos ahí En pico alto O querernos morir Pico bajo Y así estamos todo el día Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y si somos mujeres Que además se suma Todo el tema hormonal Entonces ya no te quiero ni contar Es la fiesta de la primavera ¿No? Lo digo porque lo sufro ¿Eh? Lo digo porque me tengo A las mujeres Es algo que tienes que contar con ello ¿No? O sea Dependemos mucho De lo fisiológico también ¿No? Y tenemos que saberlo Y por tanto Oye Que me levanta con el pie izquierdo Pues ya está Pues no pasa nada Me levanto con el pie izquierdo Soy completamente consciente De que tengo hoy El pie izquierdo puesto Pues ya está Soy consciente De que dependo también De mi fisiología Y por tanto Pues no me asusto Y no dejo de quererme Si me levanto con el pie izquierdo Ya está Es que me levanto con el pie izquierdo Ya está Pues mañana me levantaré Con el pie derecho Espero Pero Pero El conocimiento que tengo De mí mismo Va mucho más allá De cómo yo me siento O de con qué pie me he levantado Por eso interesa mucho Vernos como Dios nos ve ¿Y cómo nos ve Dios? Pues fijaros A Natanael le sorprende Sorprendió ¿No? En ese primer encuentro Le sorprendió Porque le dijo algo Que Natanael Pues no 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 sabemos Que estaba haciendo El El Susodicho Debajo de la higuera Pero Le Le Tumbó a la primera Fue caos Nada más comenzar el combate Pumba Al suelo ¿No? Natanael Que iba un poquito así Subidillo ¿No? ¿No? A la primera Al suelo No debía ser mala persona Porque Porque Jesús Cuando Cuando El corazón Está endurecido O venían a ponerle A prueba ¿No? Pues no consigue a la primera Lo que consigue con Natanael Sin embargo Lo que dice de él Precisamente es Que es un israelita Que es un israelita de verdad ¿No? Que no hay engaño Pero le da a entender algo Que Natanael Interpreta perfectamente Como que este de verdad Me conoce Por eso es importante Por eso es importante Que en los ejercicios Que estamos haciendo Seamos Lógicos Seamos Consecuentes O sea La manera En la que Dios Nos conoce Es más verdadera Y más real Que la apreciación Que yo tengo De mí mismo Y eso nos tiene Que convencer Fue lo que convenció Natanael Cuando no sabía Si iba a ser O no iba a ser Felipe Que no sabía mucho De la Escritura Le dice Ven y verás Tenemos que reconocer Que cuando Comparamos La percepción Que tenemos De nosotros mismos El juicio Que nosotros tenemos De nosotros mismos No te quiero decir Ya nada de las cosas Con el que tiene Dios El que acierta Es Dios El que acierta Es Dios Y entonces Ven y verás Es decir Oye Si Dios es el que acierta Convenzámonos De que es él El que puede decir De nuestra vida Y no nosotros No nuestras rabietas Ni nuestros momentos De subidón Ni nuestros momentos De bajón Es él El que puede Verdaderamente Situarnos Que nos convenzamos De ello Y no solamente Nos conoce Internamente En nuestro pasado Podríamos decir Lo que había hecho Natanael En la higuera Para que dijese Este Lo que le dice Directamente Tú eres el hijo De Dios Lo que tardarán Otros En decir Capítulos En el capítulo Primero de San Juan Te lo dice Natanael Que parece que San Pedro Se lo lleva Cuando En Cesarea de Filipo Dice Tú eres El hijo De Dios Pero ya Natanael En la primera de cambio Lo dice Pero dice Jesús Por esto Que te he dicho ¿No? ¿Crees? Has de ver Cosas mayores Es decir Y eso también Es muy bonito ¿No? Cuando el Señor Nos introduce En el contacto Con Él En la conversación Con Él En el conocimiento Que Él tiene De nosotros Es para mostrarnos Cosas mayores Es decir Dios con nosotros Nunca Lo que Va a pretender Es Machacarnos Es Empequeñecernos Es Desempoderarnos ¿No? Todo lo contrario Pasa que El pecado original Es justo la tentación De lo contrario Dios Lo que va a hacer Es Aplastarme ¿No? Claro Además como ha dicho Que el grano de trigo Se tiene que pudrir Pues claro Me va a pisar ahí El grano de trigo Se tiene que pudrir Porque solamente Si se rompe Esa cáscara Esa superficialidad Que tú tienes Puede Brotar Lo que está en germen En el interior Y por eso dice Jesús Has de ver Cosas mayores Has de ver Cosas mayores A medida que nosotros Vamos conociendo El corazón de Cristo A medida que Él nos va dando A entender Quienes somos nosotros Como nos ama Vamos Adelantando En lo que nosotros Mismos somos En lo que estamos Llamados a ser En lo que se dice ahora La mejor versión De nosotros mismos Eso es la santidad O sea La santidad es Efectivamente La mejor versión De nosotros mismos El corazón Más parecido posible Al corazón de Cristo En la modalidad Que toca Toca Mujer Del siglo XXI Casada En España Por ejemplo Chino Del siglo Cuartón Monje budista De origen Bueno pues De cada uno de nosotros Cuando nos encontramos Con Cristo Él nos conoce Mejor que nadie Nos ama Y en ese contacto Y en esa relación Con Él En esos ejercicios Espirituales Nos vamos conociendo A nosotros mismos Y lo que podemos Llegar a ser La mejor versión De nosotros mismos Termino La primera lectura Que parece que es Pues una fumada Como siempre suele pasar Con los profetas O con las lecturas apocalípticas Que parece que se ha fumado Alguien El que lo ha escrito Bueno Son símbolos ¿No? Y la primera lectura De hoy Del Apocalipsis Capítulo XXI Luego el final De la Biblia ¿De qué nos habla? Nos habla Como el principio De la Biblia De unas bodas Las bodas Están al principio Y al final De la Biblia Adán y Eva Y las bodas ¿No? La novia Voy a mostrarte La novia La esposa Del cordero Porque el cielo Se identifica Como bien sabéis Con un banquete De bodas ¿No? Y la No, no Por eso no es ninguna casualidad ¿No? Que todo el tema Del amor humano ¿No? Y del matrimonio Y de la familia Sea tan importante ¿No? Porque Porque es 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 De alguna manera Es el paralelo En la tierra De lo que es La Trinidad En el cielo ¿No? ¿Y quién es esa novia? Pues esa novia Somos nosotros Es el alma El alma y el cuerpo Obviamente ¿No? Pero es El ser humano Que está llamado Y esas son las cosas mayores Que el Señor Nos va a mostrar En nuestros ejercicios Estamos llamados A unirnos Al cordero A desposarnos Con él Vale Nos suena muy místico Y nos suena muy Lejano Y nos suena muy Casi abstracto O etéreo No es tan abstracto Ni etéreo Es que Dios Nos ha creado Por amor Y para amarnos Y para que en el cielo Establezcamos una relación De intimidad Como la que establecen El esposo y la esposa Y esa es la imagen Claro La imagen Como metáfora ¿No? De lo que será el cielo Es decir Entrega total De Dios a nosotros Y de nosotros a él Y eso llenará Nuestro corazón ¿No? Por eso hombre Es verdad que Que luego el matrimonio No es tan bonito Como el día De las bodas ¿No? Pero bueno En mayo y junio Hemos tenido dos bodas En hogares Y yo las he presidido Y bueno Pues por todo lo alto Lo celebras ¿No? Porque más allá De la De las imperfecciones ¿No? Propias del amor humano Sí que refleja muy bien Lo que es En el momento de la boda Lo que es la aspiración Del corazón humano Es decir Una entrega total Del uno al otro Para siempre Eso será el cielo Y para eso estamos creados Veremos cosas mayores En estos ejercicios espirituales Bueno Pues somos Bartolomé Somos Felipe Somos Juan Somos Andrés O somos Una rosa Un lirio Una brisna de hierba Un cactus Lo que seamos Somos amados por Dios Venimos del amor de Dios Y lo que Dios ha pensado Para nosotros No podemos ni imaginar Lo queremos cosas mayores Como horizonte Pues el cielo Que ya Se delinea En este final De la Biblia Del Apocalipsis Que San Bartolomé Interceda por nosotros Por nuestros ejercicios Nos haga entender Que estamos amados por Dios Y llamados a cosas Mucho mayores De las que podemos Siquiera imaginar Que estamos amados por Dios Que estamos amados por Dios Que estamos amados por Dios Que estamos amados por Dios